Aún así, los aliados tampoco tienen interés en que entrar a España. No tenían ganas de complicarse la vista. No voy a entrar en ningún país. Creo que fue cuando Nápoles, cuando los estudiantes embarcan allí, el ejército español derribó un avión aliado. Pero se hicieron los locos. Ni dijeron nada. O sea, los aliados decidieron hacerse los suecos, mover el puente aéreo más para allá para asegurarse que no hubiera... Había invadido el espacio aéreo español, ¿no? En África también la tuvieron con... Se aseguraron de no volver a acercarse, por si acaso, y se hicieron los locos. Podrían haberlo usado como excusa si hubieran querido, pero no tenían tampoco interés en abrir más frente. Americano y ruso. Arriba tenéis británico y americano. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a meta! ¡Vamos! ¡Aquí, la ametralladora! ¡Prepárense para el despliegue inmediato! ¡Nos movemos! Está listo un nuevo pelotón de granaderos Pelotón de zapadores, objetivo liberado Saco morteros, también tengo que hacer las cajas Joder, ¿qué le iba a decir yo? He visto romperse la ventana Yo también, no lo he oído más que lo he visto Tenemos una dotación de mortero lista para su despliegue Desgranaderos en movimiento Se está metiendo por aquí Sí, tengo un pelotón en la casa La metalladora la tengo ocupada disparando de frente Aguantaponazo, está mi mortero ya estupando Saco un segundo mortero Aquí viendo que se están asustando Luego pondré mina de ahí, al otro lado O sea, se es posible O sea, se puede hacer Entrate tú aquí abajo si quieres Yo intento que no entren por aquí más No ponen médico aquí Tomo yo el punto este que está delante de mi base Yo lo tomo, yo lo tomo si quieres reyes Ya, ya se que lo estoy tomando Va ¿Qué hace el AMG tío? Yo no se que pasa que el AMG no me hace ni puto caso Eso ha pasado Reviéndanla para mí a maravillosa la mezcla yo la tengo que retirar ahí hay tres por aquí abajo los dos morados y el naranja y el rojo casi que también apretada el centro para abajo porque no tenemos aquí todo no sé cómo nos apoyamos esto tengo que siempre tocar a nosotros todo de golpe tío sobre todo al principio me cago en la leche me cago en la leche madre mía que oliva el americano tiene todo esto está todo aquí abajo eh cuidado el milagro que no podemos hacer el americano tiene pelotones por todo el puto mapa es que son dos americanos y los dos son morados no sé yo creo que se ha ido uno he venido el otro mi base estoy poniendo médicos listos pelotón de zapatones en marcha ahora el búnker es un hospital de campaña no pasa nada que chuli si me he dado cuenta estamos listos para la acción cuidao 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 esto tengo que el pelotones no a ver si te la puedo coger uy uy sigue con vida uy 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 aquí está campeón el pelotón de zapatones es hora de irse es que de causa de su presión tienen esto de verdad que me trajo a esa ametralladora en el rostro es que es increíble toda mi mierda que tienen aquí me tiro tío es imposible paso no se puede no no si salimos en patrulla de combate dispara a los enemigos me toca las mejores partidas siempre tío es que es verdad tío las mejores partidas me toca si 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 no no hay nada ahí contra 20 llémenos ahí conductor las flores listos para los sentados semioruga preparados venga semioruga avance aquí va aquí va aquí va nuestros rivales se apotenando el sector y estás poniendo mina ahí es ridículo el enemigo ha roto nuestras líneas de suministro nosotros nos bloqueamos aproximación de a salta meta cuidado con eso ya no estoy moviéndose atrás si no me refería con la artillería ya ya pero el edificio no lo voy a mover si pero no Monsieur nos muevo cañón para atrás pues lo tenemos en la puerta ahora estamos listos necesitan el ametrallador ya vamos capturémoslo el centro de esta línea embache a Salvador ya estamos todos ya navegados listos vamos ¡Aquí tenemos trabajo! ¡Mastened la organización! ¡En marcha! ¡Bien! ¡Vamos para allá! ¡Bien! ¡Vamos para allá! ¡Toma en ese punto! ¡Alguien! ¡Toma en ese punto! ¡Alguien! ¡Vamos yo con la metrugada! ¡No me quiero! ¡Muala! ¡Estás listo para un castillo! ¡El castillo! ¡Bua! ¡Es enorme! ¡Bua! ¡Es enorme! ¡Bua! ¡El munca y el secado ha caído! ¡Preparen las armas! ¡Pasada! Cuidate, amigo! ¡Hay montones de minas! ¡Montones de minas! ¡Vamos a recibir armas! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Paparen las armas! ¡Paparen las armas! ¡Paparen las armas! ¡Montones de minas! ¡Paparen las armas! ¿Esto se llama? ¡El castillo! ¡De 8 metros! ¡Buala! ¡Chulísimo! Un puesto de grante aéreo. Dejale alguna que juegue ella. Madre mía, de verdad. X3, yo no puedo. Vete, vete, vete. ¿Qué hacemos? Yo estoy mandando aquí de todo y estoy reforzando puntos para que saquemos tanques, pero que no podemos hacer... ¿Qué te digo? Ah, colla, todas estas partidas, ¿eh? Se cabrean con nosotros, nos ven ahí. Cabrean ahí, anda que le den por culo, tío. Estoy ahí luchando contra 20. Vete, vete. No pierdas unidades. Se cabrean. Se cabrean por culo. Se cabrean los cerros, entramos en la hora de irse. Marchen. Los bolas de los cojones, tío. Que yo lo he volado por el culo. Señor Huga en movimiento. Llévenos allí, conductor. Al centro, bando. ¡Sigue ese raquete! ¡Bien! ¡Vamos para allá! ¡Se dio una en movimiento! ¡Nos dirigimos a un desastre! ¡Nos ataca el guaterrino! ¡Nos ataca el guaterrino! ¡Nos ataca la vez mejor! ¡Nos matacran! ¡Nos ataca el guaterrino! ¡Nos ataca el guaterrino! ¡Nuestra industria crece para apoyarnos! ¡Ah, tira! ¡Aquí es tira! ¡En inglés! ¡Oye, macho! ¡Será por papeles, tío! Eh... Tiene ya tira, pero ¿me cojo defensiva o me cojo...? ¡Cógete la defensiva si quieres! ¡La que tú quieras! ¡Que te venga bien! ¡Porque creo que voy a tener que poner aquí cosas! Si te hace falta poner allí un bunker y tal, pues pon un bunker allí y así te puedes mover. Voy a poner aquí un AMG o algo, tío. Si... Ahora pongo yo un bunker, no te preocupes. Puta... Nada, pero sin forma. Vamos a por ello. Tenemos órdenes. ¡Vamos allá! ¡Salimos en patrulla de combate! ¡Marcha! ¡Armas preparadas! ¡Listo para usarse! ¡¿En qué podemos ayudar?! ¡Síganme! ¡Colocad alambre de espino, pero tratad de no cortar! Oye, es que no voy a ir poniendo minas, tío. ¡Marcha! ¡Porque se puede instalar en el bunker una AMG 42! Ahora se puede instalar en el bunker una AMG 42. ¡Nos perdéis la verdad! ¡Ah! Está bueno, miras aquí también el puerto. ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que se ha quedado vacío Sí, sí, vacío, puede repararlo Voy a repararlo ¿No hay visión? Yo te doy una pasada con humo ¡Hostia, tío! ¿Quién me ha tirado el cabrón? Ahí va a pasar el avión ya, atento ¡Lasamiento inminente de humo del Stuka! ¡Stuka en el airbag! Ahí viene No, no, lo ha tirado en medio, ¿eh? Lo ha tirado en medio, lo ha tirado aquí ¿Cómo te lo ha destruido esta vaina? ¡Nos atacan! ¡Pelotón de zapatones! ¡Allá vamos! ¡Hay que reparar los zapatones! ¡Tenemos instrucción indistinguina! ¡Stuka preparado para lanzar humo! ¡Regrúpense en la retaguardia! Vuelvo a tener humo Para daros visión donde queráis Tengo los dos obuses disparando Vuelvo a tirar humo Visión de lado a lado ¡Lanzamiento de humo del Stuka! ¡Me dirijo al objetivo! ¡Ahí está pasando! Tiene la antitank que creo que voy a tirar aquí abajo ¡Mira! ¡Artillería, humo buses! ¡Pero todo lo que quieras más! ¡Descidamos las coordenadas de los principales para dejarnos con la artillería! ¡Buena, buena esa granada, todo esto! ¡Tiene la artillería aquí! ¡Ponelo bus! ¡Stuka cargado con humo! ¡Listo para despegar! ¡Sherman contra Sherman! ¡Si es que mi Sherman quiere disparar! ¡Claro! ¡Está lejos los planos! ¡La dotación alemana no ha lejos los planos! ¡Cuidado, eh! ¡Mi artillería está cayendo ahí! ¡Entonces! ¡Esto es el minuto 21! ¡Si! Yo sé que es el minuto 21, me lo voy a sacar otro avión Pero no igual ¡Así los aviones acabaron! A ver si vamos a dar una jarta de otras ¡Diganme! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Esperamos órdenes! ¡Necesitamos apoyo! ¡Suscríbete! 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 ¡Se ha mejorado el bunker con una MG 42! ¡Vámonos de aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Este punto de victoria! Él es para fe y me he cargado una artillería Cuando tiene tanta mierda La notación de mortara ¡Comprendido! El humo del Stuka se dirige al objetivo. Stuka en camino. Stuka bombardeará el objetivo. ¿Qué podemos ayudar? ¡Es que no hay esperanza! ¡Menos! ¡Los informando! ¡Sí! ¡Estamos todos! ¡El enemigo es el poder de nuestro territorio! Sí, puede hacerme un boom con algo de refuerzo ahí. No lo agradezco. Mientras tanto... ...no podréis con la artillería. Tengo Stuka en picado. ¡Esclaración grabada de rechazo! Un gente curado de... ...de reforzar, creo. ¡Claro! ¡Más malo! ¡Claro! 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 ¡No hay que tomar! ¡Klaro! ¡Esclaro! ¡Vamos! ¿Cómo de curar? Luego si tengo que hacer este otro bunker de refuerzo, te lo hago, ¿eh? Claro, están tirándome artillería en el centro. Me ha ganado la segunda historia con la contra artillería. Tiro vos aquí. Tengo artillería apuntando. Cuando vea concentración, la tiro. Tiro yo artillería en medio. ¡Uff! Tiro aquí la artillería, que estos son de esas pelotas, que vengan las pelotas, venga. Voy con los Winner. Deja caer la pelota, venga a mí. Esta frase podría ser de Messi, perfectamente. Deja caer la pelota, venga ahí. El enemigo logra establecerse, nos quedan 300 puntos. Sabremos un poco. No, brome, no, tío. Dejate de broma. No tiene gracia. He perdido no, Winner, si es que no falla, tío. Más que pensándolo, ¿eh? Más que pensándolo, tío. No, es el karma, es el karma. Tienen una picadora aquí vacía. Haremos que le sientas orgulloso. Mira, un subo así, una picadora vacía. No, los reyes magos, tío. Con el A, con el A, le das con la A y lo destruye. Ha llegado Papá Noel. No, no, ¿qué queréis que daros, no? Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. A la vez que habéis pillado, todos los comandos arriba. Un cazatangas, a que me pillo el su, tío. A que me pillo el su. Píllatelo, píllatelo, hombre, que está de oferta ahora. Arriba... Arriba tenéis comandos. Mierda, joder. Tienen Calliope abajo. El enemigo ha destruido un Panzer. Te vas a llevar el su, te tiro humo. Te tiro humo. Te tiro humo. Mierda, he perdido el Farfly off. Has cambiado por el su. Lanzadores. Estuca preparado para lanzar uno. Aquí tanques al centro llegando. No vamos a quedarnos aquí. Maten cuantas el bombarde nos quedan haciendo. Necesitamos un tirante. Hoy hemos aprendido algo. La metralla al hombre preparada. El otón, suban. Aquí, llamadores. Estamos en marcha. El enemigo intenta arrebatarnos nuestro sector. Muy bien. Nos vamos. Estamos autorizados para solicitar unidades más potentes. Estuca. 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 No hay nada. Esto es para iniciar. Joder, joder, eso ya es abusar, tío. ¿Quién han tirado las patas de esa, eh? ¿Han abusado ahí? Cuánto rector ha acumulado, no te con, por Dios, tío. ¿Ahora buscáis el que no se fue al principio de la partida o no? Si a mí me parece perfecto. Que se ve, se ve la esquina ahí, se ve la esquina. Yo venía ahí, le tiro humo y le meto una granada a la que es para piñar, pero que va atrás, lleva todo. Si abusamos, abusamos todos, no solo ellos. Vamos al perezo. Dos ATs aquí, eh. Va humo aquí delante, que no te den... Es un tanque. Eso verde es mío. El enemigo ataca uno de nuestros edificios de vanguardia. Sherman por aquí se ha colado. Estoy sacando Panther V. El enemigo ha destruido una de nuestras instalaciones de vanguardia. ¿Sí? Ha llegado un Panther de la patria. El patrulla. Estuca cargado con humo, listo para despegar. Panther abastecido, cargado y listo. Aquí Panther, en patrulla de combate. Panther listo. En marcha. Necesitan apoyo de pan. Me recuerda a los días de guerra. El enemigo de un caja tanca ligera por el elefante que echas caja debajo. Los dos panther 5. Los dos panther 5. Panther 5 lleve. Partillero destruyendo todo. ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Entendido! ¡Tenemos coordinadas! ¡En marcha! ¡Panther listo! ¡Panther 5 en combate! ¡Aguanta! ¡Panther listo! ¡Panther 5 en combate! 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 Mira, un raquete Y tiene un punto de barrisco, eh No, si, es que no hay que hacer el estar aquí abajo todos los ratos Por fin, ya iría aquí, por fin, ya iría, por fin, ya iría ahí Tampoco, pero suelte Yo te tiro humo, si quieres, ya no Está muy cerca, está muy cerca de ellos Tiro con el bus ahí atrás Tiro con la flauta, ¿verdad? Hay que retirarnos, nos vamos a hacer pelotas aquí Espírales lo que te cae, espírales por detrás Mantan que ligero El brin Nos les quedan 300 puntos, aumenta tus esfuerzos Tengo humo, eh, avisadme si lo necesitáis Tiro humo aquí El lanzamiento inminente de humo del Stuka Veo esos paques ahí que se han tocado Se estrella el avión Se estrella el avión antes de poder tirar el humo Pobre piloto Mira, una meta de ganancia para tirar La infantería de mí Murió por completo uno Qué desgracia Y es la que tenía más beta de mí ¿Con el avión ha sido con lo que ha muerto? Sí, con el avión murió Tengo el tiro apuntando, me la guardo con lo que venga atrás de la pelota No me he fijado en la infantería No, la infantería se estaba retirando No, la infantería se estaba retirando Y bum cayó Vamos a buscar y destruir No recibí las órdenes de buscar y destrucción Un momento de la infantería Nos vamos de casa Guante de patrulla Entramos en terreno controlado por el enemigo Ah, el tiro apuntando ahí Tiro visión por detrás Lanzamiento de humo del estuca Qué sea la pasada ahora Póngale de material Compá� a la infantería En busca de algo Veo En busca de algo Se están reincuadidos ¡Están muertos! ¡Están muertos! ¡Suscríbete al canal! ¡Un T-34 con una adaptación alemana sería invencible! ¡Ese no lo fue! ¿Qué pasa? Cuéntamelo ¿Quién te ha pegado? ¿Quién te ha pegado? Rebramlo mi Pantera Mi Pan Mi Tiger Mando, mando ingenieros Más atrás tienen las reparaciones, pero yo te mando los ingenieros No, yo me refería a Metal Tiene dos ingenieros ahí Lo llevaba al frente, para acá ¿Dónde está tu tanque? ¿Se ha quedado quieto? Estaba un reparo delante, es que hay que un anti Pero... Cuidado ahí He tirado un bus ahí En... Pone 0 segundos, pero vamos No No Lo van tomando No ¿En qué podemos ayudar? Recibidos órdenes de pesca y destrucción No Han matado a una... Ah, mi mortero No, yo creo que es el que se destruye Ya era el Elefant Tiro humo delante del Elefant Claro Claro, es que esto es de ir robando más que más que robando tanques aliados Pero... Renta, renta Bueno, bueno Vale, rentable No pasa nada Si todos... Todos tanques robados ¿Qué? Es nuestra Pena, me perdió el Firefly Yo he robado un mortero Y un yato Jajaja Ha sido un idea más abuelo es el Panzer V ¿Qué? 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 Después que hemos sacado la artillería Me empezaba a parar Si es que... Iban a pelotas todo el rato Primero para ahí Luego para el centro Para toda la artillería Tienen esto tan concentrado Están los cuatro al mismo sitio a la vez Yo lo tiraba Está ciega Digo por ahí dentro Aquí está Y una estrella Una estrella tanto que se ha cargado el Catiusa ahí De puta chirifa O sea... Eso ha sido suerte de una tontería Bueno, bueno Buena partida